mis queridos hermanos y hermanas hoy es el último día de este mes de septiembre y celebramos la memoria de san jerónimo este padre de la iglesia que se encarga de traducir la sagrada escritura de texto hebreo a la vulgada latina y hay una frase que se ha quedado en la memoria de muchos y es lo que repetía san jerónimo desconocer las escrituras es desconocer a jesucristo yo quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san lucas capítulo 9 versos 57 al 62 en este sexto día de preparación a la fiesta patronal de san francisco de asís digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén yo espero mis hermanos que este esfuerzo que hacemos por llevar la palabra de dios a sus hogares este dando fruto que nos presente la posibilidad de meditarla todos los días y de compartirla a otros hermanos para que jesús sea cada vez más conocido a través de la palabra de dios ese texto del evangelio de hoy conjuga el llamado del señor al seguimiento el deseo que tiene el cristiano de seguir al señor y a veces con la rapidez que se toma ese llamado o ese deseo de seguir entonces todos somos llamados a seguir al señor todos somos llamados a irnos con él a estar con él pero hay que mirar con qué intención lo hago qué es lo que quiero qué es lo que busco y para qué quiero seguir pues bien hay que mirar que el seguimiento me tiene que llevar a un deseo profundo de felicidad de realización Jesús va de camino y alguien sale y le dice te seguiré a donde vayas porque lo había cautivado algo de jesús y aún lo cautiva las cosas bonitas jesús es un buen predicador anuncia una palabra de misericordia de amor es sana enfermos libera y él dice te seguiré a donde vayas y jesús le muestra que también hay una parte difícil del seguimiento y es que las zorras tienen nido los pájaros también pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza es decir que en ese seguir al señor tiene que haber un completo abandono en sus manos para desposeer todo y depositarse confiadamente en las manos de dios y confiar en la providencia una persona que queda seguir hoy al señor se le invita a dejar todo lo que el mundo le plantea y abandonarse en manos de dios un joven que quiere seguir hoy al señor tiene que estar dispuesto a no tener tantos privilegios tantas prebendas como tiene el mundo de hoy sino que se abandona totalmente en manos de dios san francisco de así decía mi dios y mi todo y cuando sale de esta cueva él dice he encontrado la perla que se me ha perdido y he encontrado que el señor da una recompensa grande al que lo deja todo pues eso es lo que está pasando hoy en el evangelio luego va otro a decirle a responderle al señor a ese seguimiento jesús le dice sígueme y él dice deja primero que me vaya a enterrar a mi padre porque tengo un asunto pendiente y cuando el señor me llama me pide que que deje mis planes mis asuntos pendientes los posponga para darle la prioridad al señor es la segunda cosa de este llamado y la tercera el señor que conoce el corazón aunque hay otro que le dice te seguiré a donde vayas él dice mira el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí y es cuando yo quiero seguir al señor pero tengo una pretensión humana quiero hacer mi vida mis planes siguiendo al señor y el señor me está pidiendo la renuncia tomar la cruz renunciar a mí mismo y seguirlo es un llamado exigente pero vale la pena mis hermanos seguir a cristo es difícil pero es emocionante no es fácil pero se puede y es el camino a la felicidad señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y 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